Hola, ¿qué tal chicos? Les tengo una sorpresa, que también es sorpresa para mí. Adivinen qué es. Embarazo, embarazo. ¿Embarazo? Sí, güey, no mames. ¿Creen? Voy a ser tía. No. Me llegó. ¿Cómo ven? Ay, ya estaba esperando. ¿Qué? ¿Como un mes? Ah, como, bueno, sí, como un mes. Me tenían, hoy. Desde que llegó a los 100.000 ella, como un mes, más o menos. Ajá. No, no manches, me tenían así a hacke y mate. Horrible. Pero bueno. A ver, es que la abro, ya no, ya no. ¿La abrimos? Fíjense, como una cartita. Uy, viene en inglés. A ver, yo se las voy a traducir. Felicidades. Sabemos que tu logro ha sido muy exitoso. Te queremos y aunque no consigas la del millón, te llegará en una semana. ¿Qué demonios, Gop? Eres realmente un genio. Esta. Esta. En inglés, se las voy a traducir. Más o menos lo que en Tiempo. Pues yo también se traducí. A ver, te lo voy a traducir. YouTube. Ay, no, no, es una... Tú, Paula González, te damos este premio de los 100.000 suscriptores. Aquí está, amiguita. Dice, do you remember the first subscriber? ¿Recuerdas tu primer seguidor? No lo recuerda. Bueno, creo que fui yo. Yo fui su primer suscriptor. ¿Tus 100 suscriptores? Sí. Yo 70 y tanto. Me acuerdo que no subía. Estaba un chingo de dar los 10. Muchísimo. Te daba muy triste. ¿Tus 1000 suscriptores? Ay, sí. Y definitivamente recuerdas los 100.000 seguidores. Claro. Tengo un video. Está en inglés, ¿no? Yo tengo mi video en YouTube, por si no están bien. Aquí mismo, por ejemplo. ¿Tus seguidores te pueden buscar en YouTube? Bueno, es una canita que te deja YouTube. Así viene lo bueno. Mi plaquita. Ay, voy a llorar, pero no quiero llegar. Ya. Vean. Así enseña que nos está bien. Aquí está. Con plastiquito. Con plastiquito, porque yo no quiero que... Le rompa. Y estas son las que siguen. La de oro, la de diamante. A mí no va a dar esta, pero... Ahí estamos, ahí está. Sí. Aquí viene mi nombre. Esa es la... Que la saquen, que la saquen. Bien. Presente Paula González. Ya en... El siguiente año que consigue la del millón. Para que la apoyen, chicos. Mándenles corazoncitos. Ya me han apoyado mucho. Y este... Es uno de los reconocimientos por la apoyo. En YouTube está como Paula González. Bueno. Paula González. Entonces... Listo. No. No voy a llorar. La vamos a colgar. A ver, déjame la voy a colgar. Ya la quiere colgar. ¿Qué les parece? Si la colgamos... Aquí así. ¿Sí se ve? ¿O no? Sí. ¿Les gusta ahí? ¿O no? Bueno, aquí pueden hacer tus likes. Mira. O aquí. No, no. Esa es la virgencita. Y me hablaba de llevar a la virgencita. Se me cayó. Ahí está el clavito. Se me cayó. No sé. Es que si voy a hacer los likes aquí, quiero que se vean. Está chido. Bueno, chicos. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo quería compartir este momento con ustedes. Ay. Pues nada. Gracias. No puedo pedir más.